Axel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Oye, Axel, un poquito preguntarte sobre el fenómeno Milley, ¿cierto? El tsunami Milley, tú eres muy cercano a él. ¿Pensaban que a 32% que iba a tener la primera mayoría como partido y como, digamos, como político? A ver, yo no tenía duda y gané varias apuestas, así que de que le iba a ir muy bien y que iba a salir primero en las PASO, porque yo lo he podido ver en Argentina, el fenómeno que es Javier Milley, con quien yo he presentado hace poco tiempo mi libro El Economista Callejero en Buenos Aires, he estado recorriendo algunas partes en las que él también ha estado. Entonces, es tan impresionante la recepción que tiene, y sobre todo en gente joven, porque si dependiera solo de los jóvenes, él ganaría en primera vuelta, ojo con ese punto, pero también a través de todos los estratos socioeconómicos en Argentina. Entonces, este es un fenómeno que, digo, obvio que ha sorprendido a muchas personas, porque incluso en provincias históricamente peronistas, ganó. Ahora, si va a ganar en octubre o no, es otra discusión. A mi modo de ver, él ya logró cambiar el eje completo del debate en Argentina y eso es un triunfo colosal, y muchas de sus ideas ya están en el programa de Patricia Bullrich también. Axel, tengo varios invitados en el programa el día de hoy, pero hay algunos que te quieren preguntar algo, y Rodrigo fue muy duro al principio, ¿no? Con Javier Milei, me gustaría que se lo dijera a Axel también. Sí, hola Axel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo? Hola, buenas. Sí, mira, mi crítica a Milei, y en particular a tu forma de hacer política, con todo el respeto que pueda tener respecto a los dos en el contexto que son personas pensando... Espérate, yo no hago política. Sí, o sea, tú haces activismo libertario. No, yo no hago activismo. Yo defiendo una filosofía liberal clásica que la puedo creer desde Adam Smith. Para allá iba. Para allá iba, Axel. A mí lo que me genera atención es todo esta... No poder explicar, o más bien quedarse con una cara de lo que significa el concepto de libertad. Sabiendo que hay autores como John Rawls, como Ronald Workin, que hablan de que la libertad, el elemento más que la constituye a esta virtud, es la igualdad. No la igualdad en todo, sino la igualdad en todo, al menos algo que se circuncribe a derechos sociales. Eso como primer punto. Por lo tanto, sería muy choro, muy interesante que tú pudieras venir un día acá y debatir respecto a este tema en particular en este programa o en otro, porque sería súper rico para que la gente que nos ve pueda ver cuál de las dos posturas le hace más sentido en el contexto del debate público. Yo tengo un debate en YouTube que la gente lo puede ver con Andrés Velasco sobre esto, y se lo gané. Y quiero decirte que no tengo ningún problema en debatir, pero esos temas son temas mucho más sofisticados, a los que le interese se pueden leer un paper mío que se publicó en el Centro de Estudios Públicos que se llama Liberalismo Clásico como Realización del Ideal Igualitario, que es un paper largo, se subo, donde hablo por qué también el marco teórico Rawlsiano en realidad es mucho más compatible con el liberalismo clásico de un Hayek o un Adam Smith que con las mismas implicancias que Rawls pensó que tenía su propia teoría. Pero ahí nos estamos yendo a una discusión que sale fuertemente de lo que es el contexto en el que estamos nosotros ahora desarrollando el debate. A mí lo que me importa es que la ley logra un fenómeno político impresionante a partir de un país que por seguir las ideas estatistas, las ideas de redistribución y derechos sociales, tiene un 110% de inflación anual, tiene un estado quebrado, tiene 40 y tantos por ciento de pobres y tiene millones de personas que no tienen para comer a pesar de producir alimento para 400 millones de personas. Eso obedece a la coyuntura argentina. Desde la teoría peronista que donde surge una sociedad surge un derecho, solo decía Perón, entonces Argentina se terminó por destrozar. Y si nosotros seguimos el mismo camino en Chile, nos vamos a terminar mejor que Argentina. Eso obedece a la coyuntura argentina. No, con 100 años de decadencia, Argentina, 100 años de decadencia desde que empiezan a abandonar la constitución de Alberti del año 1853. Argentina tuvo los 50 primeros años, digo, anteriores a la Primera Guerra Mundial, un crecimiento promedio de 6% el más acelerado de la historia de la humanidad cuando el Estado era pequeño y llegó a tener el ingreso per cápita más alto del mundo en 1896 cuando el Estado no lo distribuye y no se crea todavía la gente. Pero Axel, 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 Axel. Con el que son los peronistas, los colectivistas y destrozaron a Argentina tal como los intervencionistas en Chile nos tienen ya con una década perdida haciendo reformas tributarias para supuestamente conseguir más igualdad. Y lo que han logrado es que llevemos un crecimiento promedio de 1,8% per cápita en los últimos, perdón, 1,8% agregado en los últimos 10 años, ¿no es cierto?, salarios reales que no están creciendo, un crecimiento per cápita de 0,6. Somos un país completamente fracasado en materia de crear oportunidades después de que a Michelle Bachelet se le ocurrió que había que pasarle una detrascabadora a lo que ella llama el sistema neoliberal, nos desintegró el sistema tributario, pasó una serie de reformas y nos hizo colapsar en todos los índices de desempeño. Y eso es sin siquiera mencionar el problema de seguridad pública, que ha sido una catástrofe como estamos hoy en día en Chile por seguir también ideas muy políticas. Axel, Axel, te quiero hacer una pregunta. ¿Existe la posibilidad de que exista un fenómeno Millet en Chile? ¿Eres tú posiblemente el próximo Millet en Chile? Eso es algo que dirá el tiempo. No sé si está escrito en mi destino ser el fenómeno Millet en Chile. Yo supongo que si la centro-derecha chilena y la derecha hacen bien el trabajo y abrazan ideas que son las que respetan la dignidad de las personas y permiten que se creen oportunidades, no va a haber necesidad de que haya un fenómeno Millet en Chile. Ahora, te doy una cosa firmada. Si es que Chile sigue el camino de decadencia, que empezó con mucha fuerza en el gobierno de Michel Bachelet 2.0, porque todos los indicadores te lo rastrean ahí, y no se revierte un fenómeno Millet en Chile, es lo menos dramático que te puede pasar a los que no les gustan las ideas de Millet. Espérense que aparezca el bukele chileno, porque eso es lo que nos va a terminar pasando, y es el mandatario más admirado por los chilenos en una encuesta que salió un tiempo atrás, si es que la clase política, desde la centro-izquierda hasta la derecha, no se pone de acuerdo en resolver los problemas que realmente afectan a las personas y siguen hablando de puras cuestiones que le tienen incidencia real. Axel, tú has sido muy duro con la derecha, y hablas de una derecha y una derechita. No, el concepto derechita yo nunca lo sé. Yo sí he usado el concepto de una derecha ingenua, una derecha que le ha faltado coraje, una derecha que no entiende bien al adversario con el que está debatiendo, porque hay que reconocerle una cosa a la izquierda. Ellos son de ideas mucho más claras, mucho más convencidos, son mucho más categóricos a la hora de defenderlas que la centro-derecha. Y esa es una de las razones por las cuales el país está tan mal como está, porque cada vez que hay que negociar se corre el eje siempre, cada vez más hacia la izquierda, y por lo tanto las reformas institucionales que vienen, inspiradas en esa ideología, terminan generando efectos muy negativos, como por lo demás tengo que decir que yo anticipé. No es como que yo ahora me estoy subiendo el carro a los ganadores después de la guerra, no. Yo dije y predije que todo este desastre económico que estamos viviendo, incluyendo el de seguridad pública, iba a ocurrir. Y tengo escritos que van 10 años hacia atrás, porque era cosa de ver la tendencia que estaba siguiendo Chile, las reformas que se estaban planteando y la ideología que está dominando la discusión pública para darse cuenta. Y ahora viene el boomerang para el otro lado y no veo ninguna necesidad de la centro-derecha ni de la derecha de sentarse a transar principios e ideas que funcionan por ideas que no funcionan con una izquierda que está totalmente desacreditada tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista de los resultados. Aldo Duque, te quiero hacer una pregunta, Axel. Axel, gusto saludarlo, buenas noches. Axel, buenas, hola Aldo. Hola, gusto saludarte, Axel. Axel, hay dos temas de plena contingencia, reforma tributaria y reforma previsional, donde el debate está muy candente. Por favor, tu opinión desde tu punto de vista de lo que está proponiendo el gobierno, tanto en materia tributaria como en materia previsional, lo más resumido posible con la claridad que te caracteriza. A ver, el gobierno llegó al poder prometiendo que iba a enterrar el neoliberalismo, eso fue lo que dijo Boric después de la primera vuelta. No sé si nos olvidamos ya de que él planteó eso. Hace poco declaró que quería derrocar el capitalismo, ¿no? Y yo, la verdad, es que tengo que reconocerle que si fuera partidario del gobierno serían muy coherentes hasta ahora con lo que han venido proponiendo. Porque, aunque Marcel no pudo pasar la peor reforma tributaria en la historia de los países de la OCDE, porque se la rechazaron afortunadamente en el Congreso, vuelve a la carga con otra reforma tributaria que le llama pacto fiscal eufemísticamente, pero que igual sube los impuestos de una manera que no es sostenible para nuestra economía. ¿Y eso qué es? Eso es coherencia con el programa de gobierno del presidente Boric. Si aquí hay que decir las cosas como son. Si los que han estado más débiles han sido los que están en la oposición y por suerte parece que estuvieran empezando a despertar. Entonces, ¿qué ocurre? Las AFP las quieren liquidar. Esa es la verdad, siempre lo han dicho. Y el objetivo último de la izquierda en Chile es que no exista el sistema de AFP. Lo mismo que con las ISAPRES. ¿Por qué no se arregla el problema las ISAPRES? Que van a dejar a millones de personas y va a hacer colapsar todos los servicios públicos de manera muy responsable y muy inconsciente, me parece. Porque no creo que el gobierno Boric pueda sobrevivir una crisis de esa magnitud. Es porque ideológicamente están en desacuerdo con que existan las ISAPRES. Y el sistema tributario es concebido como un instrumento en la lucha de clases para también derrumbar o por lo menos ir grabando progresivamente el sistema económico que ellos llaman neoliberal o capitalista, pónganle el nombre que ustedes quieran. Entonces, esa es la visión que yo tengo. Nosotros no podemos permitir porque tenemos un compromiso con la gente más pobre y que más sufre en Chile que ellos logren esos resultados porque en última instancia a ellos no les importan los efectos de las reformas sobre la gente que peor la pasa en nuestro país. Eso es obvio. Lo que les interesa es su agenda ideológica su agenda de poder y sacarla adelante da lo mismo cual sea el costo. Entonces, los que no queremos ver a Chile peor todavía de lo que está hoy tenemos no solo que frenar esa reforma sino que además revertirla es lo que más podamos de manera tal de que este país tenga un futuro. De lo contrario, vamos a convertirnos en un caso de desarrollo frustrado más con millones de personas que se van a intentar ir a otros países donde tengan mejores oportunidades. Axel, Axel, me queda un minuto. Rodrigo, ¿alguna pregunta, algo? No, un comentario. Ya, por favor. No le crea a Retic, no le crea a Kaiser. Usted busque las instituciones financieras por antonomasia a nivel mundial. World Economic Forum 2011, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la OECD. Los cuatro hablan de que la desigualdad económica es el principal factor que está afectando la democracia en todo el mundo. En particular, respecto de Chile, estas mismas instituciones se llenan de que se deben subir los impuestos. Axel tiene un discurso antiimpuesto. Pero, Rodrigo... Y eso... Espérate, Axel. Tú... Hay que informarle a la gente de que... Que la desigualdad ha bajado en Chile. ¿De qué estás hablando? Cuando... La desigualdad nunca ha sido más baja en la historia de Chile. Si tú analizas el índice de Palma, ¿verdad? No, no ha bajado, Axel. En las últimas décadas ha bajado. Axel, el índice de Palma no ha bajado. Pero es que está en el informe de desiguales que publicó la Nación en Junta, el PNUD del año 2019, también el índice de Palma ha bajado. Axel, Axel, tú citaste a Andrés Velasco. Axel, Axel, déjame hablar. Tú citaste a Andrés Velasco. Y tan solo... Andrés Velasco, hace dos semanas atrás, señalaba de que no aguantaba un pacto fiscal si es que no existían más impuestos. Y con esto termino. Bueno, la época de verdad del capitalismo, que es algo que a ti te gusta mucho, que a mí también, en todo caso, cuando haya más plata es mejor para todos, coincidió con impuestos del 90% sobre ingresos de 200.000 dólares entre el año 50 y el año 70. ¿Dónde? Por lo tanto, la época donde más hubo plata... ¿Dónde? Estudio de Daniel Hoiberg y Lindbergh de la London School of Economics. ¿Pero dónde se aplicaban impuestos de magnitud? En Estados Unidos y en Europa Occidental. Escúchame, en Estados Unidos. Personas que estén en la casa. La época donde más... La época donde más hubo plata en la historia de la humanidad coincidió con impuestos del 90% al ingreso. Axel, mira, me queda un poco de segundo. Axel, te quiero... Mira, el tema está buenísimo, Axel. Y te quiero... A partir de la revolución industrial y Estados Unidos, ya el año... Y desde el 1800 era el país con mayor... Uno de los países con mayor producción industrial en la historia y llegó a ser el país más rico del mundo con un Estado que no era más del 7% del producto. Entonces, no es verdad lo que tú estás diciendo. Es el tú y no sé... Axel, te quiero... Te quiero... Sí, te quiero dejar invitado. Sé que te vas de viaje a la vuelta. Me encantaría que vinieras a Sin Filtro a debatir. Vamos a estar con Rodrigo, con otros invitados más. Porque la verdad el tema es muy interesante. Y estamos... Yo estoy sumamente pasado de tiempo. Muchas gracias, Axel, por darte el tiempo y estar con nosotros hoy en Sin Filtro. Yo me tengo que empezar a despedir, muchachos.